9 consejos para ganar más Rankeds en League of Legends, según un Challenger. Antes de empezar, quiero decirte que estos consejos son de Acer Dugalik, conocido como Azap, A-Z-Z-A-P-P, en las redes sociales. Este tío ha llegado a Challenger, ojalá pudiese decir yo eso, pero la verdad es que yo no he llegado, vamos, ya me gustaría. Aún así, yo he añadido alguna cosa que me ha servido para mejorar bastante en el LoL, pero manteniendo la esencia de las palabras de este señor, que es el que sabe de verdad. La verdad que estos 9 consejos, o hábitos, porque al final son hábitos, me han parecido bastante interesantes porque muchos de vosotros me habéis puesto en los comentarios que queréis subir y que os gustaría tener un rango superior al que estáis, bueno, como a todos, ¿no? Y no te preocupes porque no te voy a hablar de mejorar mecánicas ni de cosas de estas, más que nada son hábitos y malas costumbres que tenemos cuando jugamos. Ah, y por cierto, no solo te va a servir para League of Legends, ya que esto te puede servir para cualquier otro tipo de juego competitivo. Dicho esto, empezamos. 9 hábitos que debes cambiar para tener éxito en League of Legends. Consejo número 1. Mejora tu actitud en el chat. Demasiado obvio, ¿verdad? ¿Y por qué no lo estás haciendo? Lo primero es que tú te vas a desconcentrar, porque no estás pendiente de la partida, estás pendiente de escribir y de flamear a otras personas. Lo segundo es que si te entran en discusión, la otra persona se va a desconcentrar, porque estaría haciendo lo mismo que tú, que es escribir. No estás pendiente de las cosas que pasan en la partida en el momento que escribes. Lo tercero que va a pasar es que la moral va a bajar del resto del equipo, ya que está viendo que dos personas están discutiendo en el chat. O aunque no discutas, cuando te dicen cosas que te afectan, a ver, te duelen, ¿no? Y ya estás pendiente de, joder, este ya me va a joder la partida, ¿no? Por lo tanto, van a jugar peor. Y cuarto, va a haber muchas más posibilidades de que te troleen, de que uno se vaya a FK, o de que el típico tío vaya a tu línea a molestarte y a robarte el farm. Así que no flames. Consejo número 2. Juega pocas partidas. Como muchos sabemos, el ser humano no puede estar concentrado durante demasiado tiempo. Es que hay muchos estudios que hablan sobre esto. O sea, que está demostrado. Entonces, lo mejor sería jugar entre 2 y 4 partidas seguidas. Hablo de clasificatorias siempre. Así que date un descanso antes de seguir jugando. Yo personalmente recomiendo jugar 3 partidas seguidas, a no ser que pierda 2 seguidas, entonces juego esas 2 y me doy un pequeño descanso. Más que nada porque las derrotas suelen afectar mucho más que las victorias. Cuando ganas, pues ganas y ya está. Pero cuando pierdes, y sobre todo 2 seguidas, es como que, buf, yo de ti me daría un descanso. El descanso lo hacemos más que nada porque cuando volvamos ya vamos a estar más concentrados en el juego. Otra vez. Consejo número 3. Analiza tus partidas. Si lo que queremos es subir de liga, lo que tenemos que buscar es aprender. Y si queremos aprender, lo que tenemos que buscar son los errores que cometemos. Y no hace falta estar buscando ahí meticulosamente los errores mínimos y pasar un montón de horas buscando tonterías. Simplemente tienes que mirar de vez en cuando tus partidas, pero ponte la velocidad por 2 o por 4, que pase rápido. Y al final lo que importa es ver lo que podías haber hecho mejor. Cuando estamos jugando en partidas, estamos viendo un punto de vista muy pequeño, que es nuestra cámara. Y hay muchas cosas que no podemos entender con un punto de vista tan pequeño. Realmente esto es como en la vida real, que solo vemos las cosas desde nuestra perspectiva. Pero si hacemos el ejercicio de mirar más allá, entenderemos muchas más cosas. Entonces mira repeticiones de vez en cuando y esto te hará mejorar. Consejo número 4. La constancia. Recuerda que las temporadas de League of Legends duran bastantes meses. No quieras subir rápido. Lo importante es que juegues pocas partidas de calidad a menudo. Jugar muchas partidas nos hará jugar peor, ya que la concentración va a bajar. Así que juega pocas partidas al día, pero que estas sean de calidad. Si después quieres seguir jugando, lo que puedes hacer es irte a Aram o jugar partidas normales. Por cierto, si te estás sirviendo este vídeo, ¡suscríbete! Consejo número 5. Elimina el piloto automático. Cuando juegues Rankeds, entra ya con la mentalidad de estar concentrado. Tienes que estar pensando lo que va a hacer tu rival en cada momento. Busca estar concentrado al 100% en todas las oportunidades que se te presentan. Piensa como si estuvieses jugando en un torneo. ¿Qué objetivos vas a hacerte? ¿Qué estrategia vas a utilizar? Pinguea en el chat cuando gasten hechizos de invocador para controlar los tiempos. Y busca los fallos del enemigo. Y sobre todo, recuerda que la partida ha empezado cuando seleccionas los campeones. Que luego no te sorprendan con hechizos de invocador que no te esperabas del enemigo o ganqueos a niveles muy bajos. Consejo número 6. Diviértete. Este es para mí uno de los más importantes. Y cuando lo aplico, es cuando más gano. Si no te lo pasas bien jugando, es mucho más fácil cabrearse. Y que acaben saliendo mal muchas más cosas. Un error muy grande es jugar siempre los mejores campeones del parche. Y mira que yo hago vídeos sobre eso. Pero no sirve de nada jugar con un campeón que está muy fuerte si no sabes usarlo bien. Juega con los campeones que se te dan mejor aunque no estén en el meta. Hay gente que está jugando Teemo en Challenger y gana un montón de partidas. Con eso te lo digo todo. Además, recuerda que el LoL es un videojuego. Y los videojuegos están ahí para entretenerte, divertirte y pasártelo bien. Y no te estás ganando la vida ni siquiera compitiendo. ¿Por qué te afecta tanto? Consejo número 7. No morir. Este yo creo que es el más importante de todos los consejos de este vídeo. Cuando mueres, le estás dando oro al rival de tu eliminación. Además, oro extra porque va a poder farmear más que tú. Y encima está ganando experiencia mientras tú reapareces. No se trata de estar jugando cobarde y no entrar a pelear nunca. No estoy diciendo eso. Se trata de darle prioridad al farmeo y a los objetivos. Y cuando un enemigo cometa un error, que lo va a hacer, pues será una buena oportunidad para sacar ventaja en esa pelea. En el LoL nos gusta pelear demasiado, pero recuerda que tu objetivo es ganar para subir. Muchas de las peleas que hacemos en este juego no son necesarias. Pelea solo cuando veas una oportunidad que te va a dar ventaja. Ahí es cuando merece la pena. Por cierto, ya solo quedan dos consejos, así que si te está gustando, ¡suscríbete! Consejo número 8. Diseña un plan. Piensa desde la selección de campeón cómo vas a ganar esa partida. Qué runas te favorecen contra tus enemigos y con tus aliados. Qué hechizos de invocador te van a venir mejor para esa partida. Qué campeón de los que se te dan mejor es mejor para esa partida en concreto. Y por cierto, deja de estar viendo TikToks y hablar por WhatsApp cuando la partida ha empezado. Que mucha gente hace esto y se queda ahí con el móvil y hasta que los minions no han llegado a su torre, no empiezan a jugar. Así que ayuda a cubrir el mapa a tus compañeros de un posible invade. La partida comienza cuando la aceptas. Recuerda esto. La partida comienza cuando la aceptas. Piensa que al aceptar te estás comprometiendo a jugar y no puedes faltar a tu palabra. Tener un plan malo es mejor que no tener ninguno. Y por fin hemos llegado al último consejo. El consejo número 9. Que por cierto, si no lo has hecho, ¡suscríbete! Quien mucho abarca, poco aprieta. Juegas siempre que puedas una o dos posiciones y en esas posiciones de uno a tres campeones como mucho. Así los dominarás al completo. Ya sé que uno de los consejos que he dado es jugar para divertirnos y este puede ser un poco contradictorio. Pero si jugamos pocos campeones es más fácil jugarlos bien. Piensa que si quieres probar otros campeones o te apetece jugar otros, siempre puedes ir a normales. Lo óptimo sería jugar dos campeones y dos posiciones. A ver, que si son tres o cuatro tampoco va a pasar nada. Pero que se te den bien. Eso sí, tienes que saber defenderte en cualquier posición. Porque recuerda que te puede tocar autofill. Si tienes algún consejo extra que pueda servir para que aprendamos todos, pónmelo aquí abajo en los comentarios y el mejor de todos lo dejaré fijado para que podamos aprender todos juntos. Si te ha gustado este tipo de vídeo, ¡suscríbete! Y dame un like para saber que te están gustando y así haré más vídeos de este tipo. Nos vemos en el próximo vídeo.